Un baño super accionado por su moción Bueno gente, aquí vamos a hacer un... Una carroza, ¿no? Dije que la lleva atrás igual que la vi Bueno, ahorita vamos a darnos un baño ahí en la boquita de Santa Cruz, ¿no? Aquí es el pueblito de Marvis Una poza muy conocida Ah, muy conocida Anda, hay cosas ricas Al amigo, pues Lo malo aquí es que son los viejos muy caros, por favor ¿Cómo va? Es que esta de Choto le gustan todos ustedes Es que esta es la más tacaña Si YouTube pagaba Andale mami Ahí si a donde me meto yo Es grabada activo Yo no soy la simpienta ¿Cuánto cobra usted a usted? Un dólar, vale por persona Vaya que es caro Pero imagínate, ya vas a ver la gran bajadota y la gran subidota A la subida y quiero verla Ahí uno por uno va a subir Sí, porque es muy amigable Sí, porque no nos venimos caminando Y porque no nos venimos caminando, ¿eh? Va a chingarte, vos Bueno, vamos a ver más adelante, vos Voy a dejar apagado todo para que no me dejes aferrado No, 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 no 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 No, no No, yo se lo voy a apagar Para ir y de vuelta, vos Si, de vuelta Pues no hagan ir algo nuevo, ¿no? No, si ¿Por qué? No, pregunto ¿Puedes estar ocupados ustedes? No, como uno va a almorzar Ah, no, pues Está bien bonito Vaya Marvin, la reto es que nos aventemos ya La reto Ahí no hay piedra, pa No, pero ahí no estoy copando en el canal Está bien hondo Pero yo no la veo tan hondo Vaya a meterse ahí después Bueno, entonces nos aventamos ¿Vamos a la luz? ¿Cayo? ¿Yo de ahí? No, desde el puente, nada El vino y el muerto es de la idea Ahora nos vamos a meter ahí Vamos, pa ¿Y arriba? Yo me voy a meter primero al agua Que no voy a asustar mi cuerpo Vamos, vayas a probar primero el lugar Y después estira, compa Es que está ahí un solo Así es con los hombres Así es Por ahora la dejan embarazada ¿Qué te dice? No, porque a mí me han dejado ahí Que los hechos en la boca Oye Se los come, como Mira, porque sale burbujita de abajo Es caliente el agua Ahí está hondo Ahí está hondo ¿Qué te dice? Miramos la forma A ver Miramos la forma Miramos Miramos Pero pruebe el primer lugar ¿Cómo puedes ir a hacer un lugar Sin hacer Usted me ha dicho Que no hay piedras ahí ¿Qué más te he hecho Que te he hecho a probar? ¿Qué te he hecho? No, hombre Esta agua está Pruebe Es helada Espera, pues voy a tirar Ven aquí Tenía que conocer La Yance Y mi esposa favorita Porque dios lo que pasa ¿No está contaminada Esta cosa, vos? ¿Y por qué, vos? Como ella habla La baña en termales Es que ella habla La baña en agua En agua virgen Porque es lo único Que hay Topas ahí Sí ¿Cómo me tiró aquí? Está hondo Solo tires Y no va a flotar Pues con el salvavidas ¿Qué? ¿Qué? ¿Loca salvavidas? ¿Todo me tiró? ¿Pero puede nadar? No, pero es que el salvavidas No la hace nada Tírense pues, niña Cuidate, mamá No sé por qué me da cosas No molesta Tres horas me he tirado Mejones cosas me he echado Voy a leer al derby ¿Qué? ¡Ay! ¡De paz! ¡De paz! ¡Cayó! ¡De paz! ¡Qué hondo! ¡Está lo topo! Ven aquí Aquí no va a topar Espérenme Espérenme que siento que esta cosa No me sopa bien ¡Exacto! ¡Sí! ¡Sí! No te voy a ahogar Porque no puedo nadar mucho Pero estaba más hondo el mar ¿Verdad? Pues sí, el mar sí es hondo Aquí no toca nada Se ve hondo Mira, pero sale como burbuja de abajo Del agua, ¿verdad? ¡Cuál es el que vamos a tirar Este día, miren! ¡Ay, Dios! ¿Por qué ando de inventos? ¿Te traes a nadar O por no tirar? Déjame tomar un rojo ¿Pero usted primero? No, vos primero Los hombres primero ¡Qué feo está aquí, Hugo! ¿Pero aquí está bien mojita la poza? ¿Qué viste usted, Beto? ¡No, si está precioso! Beto, estaba aquí y quería conocer esta poza Pero es que yo quería conocer a otras personas ¿Qué he visto por aquí, Beto? He visto varias cositas buenas aquí No, porque vas a meter a unos recuerdos Muy bellos recuerdos Bueno, nos vamos a hacer la pelea ¿Te ayudo, querido? Siete mares, quiero ver ¡No me recordé ahorita en ese tema! No es que lo quiera No, sí lo quiere, pero no lo demuestra No, ya no voy a subir, aquí no puede ¿Puedes tomar la mano? Bueno, nos vamos a tirar de la fuente, ¿verdad? Sí Sí, sí Sí, sí Dame la mano Espéreme, espéreme ¿Qué le ha parecido su experiencia? Cuando yo vi esta poza por primera vez Estaba ahí, había un lodazal Y había muchas piedras Pero yo vine cuando no estaba tan remodelado Ahí sí le han adornado, hasta dice el nombre del pueblo Y todo el rollo Miren, ahí dice Guaymango Le han hecho hasta escalera Y eso ya no ha hecho, Marlon La comunidad, el pueblo No, ahí dice, ve Club Enduro Los Pandos No, esto lo ha hecho en la gestión de la alcaldía No, está algún equipo de fútbol lo ha hecho Esta pintura lo hizo el Aquí hubo Enduro el mes antepasado Aquí hubo cosas de cross y todo Carrera moto Entonces ellos pintaron todo Bueno, no se mire tan hecho leña, Marlon Oye, está bonito Mira, el chucho le está hueliendo el negocio ¿Por dónde subimos, pues? Allá, allá Por el puente Bueno, vamos a ver cuando ya esté a punto de tirarse Ya volvimos Bueno, entonces nos vamos despidiendo Nos vamos a despedir allá Vaya gente, no se ve por el próximo video Porque nos vamos a tirar desde el puente Vaya gente, no se ve por el próximo video Vaya gente, no se ve por el próximo video ¿Por aquí? Tírese dos veces y la grabo desde abajo y desde arriba Ah, desde aquí puede grabar también Pero nadie va a escuchar la voz de ustedes Es que ahí no se ve tope No se le ve tope a esto Ay, esto tan perro Puedo solo ver ahí Puedo solo ver ahí Bueno gente, no se vayan a... Ay, ya comenzó No Nos veremos en el próximo video Así que no se lo pierda Así que no se lo pierda Se les quiere mucho Saludos y bendiciones Gracias por ver el próximo video Gracias por ver el próximo video